Amigos de Mozana que tal como van muy buenas tardes y les agradezco porque un domingo más están aquí conmigo y juntos hagamos oración señor jesús tú que eres tan bueno y misericordioso hoy como cada día me pongo en tus manos y te agradezco por todas las bendiciones recibidas cuida de mí y de mi familia confío en tu bondad amén espíritu santo fuente de luz ilumínanos vamos a orar escuchemos con atención el evangelio amén 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 Amén. 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 Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. El problema no es morir, sino ganarse la vida eterna. Pelea a diario, la batalla de la fe. Espero que el video haya sido de su agrado. Dejen su like y se puedan suscribir. Nos vamos a ver muy pronto con más contenido. Y aleluya, Cristo vive. Dios les bendice. Hasta el próximo día. Soy Mosana. Y adiós. Amén.